Un asunto sumamente preocupante es el alza de víctimas por la COVID-19. De acuerdo a los registros, un promedio de 137 personas han fallecido en los primeros días del mes de febrero. El reporte que yo tengo el día hoy 10, que cerró ayer 9, nosotros ya tenemos 137 fallecidos. Eso significa que tenemos casi un poquito más de 14 fallecidos diarios. Estaba viendo reportes de la CESAL o de la región sanitaria aquí y dicen que ellos tienen en promedio 10 y en Tegucigalpa más o menos como 12 o 13. Nosotros tenemos más o menos un promedio de 14 personas fallecidas, un poquito más de 14 personas fallecidas. La mayor parte de estas personas que nosotros tenemos reportadas no tenían su esquema de vacunación completo. Hay un caso de un muchacho de 19 años que no tenía su esquema de vacunación y falleció en uno de los hospitales públicos del país. Y esto nos hace reflexionar o hacer reflexionar a la ciudadanía. Hemos entrado a una falsa nueva normalidad, a una falsa normalidad. Nosotros salimos a la calle creyendo que el virus ya no está. Según el secretario de la Asociación Funeraria de Honduras, el retorno a clases presenciales puede representar un peligro, especialmente en la comunidad infantil. Por ello invita a las autoridades competentes a una reflexión. Yo estoy muy preocupado con el retorno a clases de los niños, sobre todo los más pequeños, los menores de 12 años hacia abajo, que no han completado su esquema de vacunación. Recién vamos a recibir las vacunas para este grupo poblacional. Y me preocupa sobremanera porque los niños, aunque tienen un sistema inmunológico bastante fortalecido, no significa que no se van a contagiar. Pero si en su casa hay personas mayores que no tienen su esquema de vacunación completo o tienen un sistema inmunológico debilitado, van a ser víctimas de los mismos niños que mandaron a la escuela. Con apoyo en cámara de Héctor Mengíbar, les informó Cristian Cerón.